hola mis chicas locas bienvenidas hoy nos vamos a una paleta de maquillaje bueno pues en uno de mis paseos en mis días libres del trabajo me pasé por una perfumería perfumería en el que venden por supuesto también maquillaje y esta paleta de mac up revolution llamó mi atención porque la vi así tal cual y dije pero qué bonita si muchas veces esa presentación ese packaging de los productos es muy importante porque nos llama por los ojos para acercarnos y mirar bueno yo conozco muy bien mac up revolución he probado sus distintos productos tengo muchas paletas de sus sombras las cuales me funcionan bastante bien y tienen colores muy bonitos por aquí nos dicen también que son productos veganos y cruelty free y bueno lo habrás visto en el título pero te digo cómo se llama esta paleta se llama forever flawless regal romance ahí está y bueno pues ya veis esta presentación tan bonita y es de 18 sombras aquí atrás vienen los datos bueno la presentación si es muy bonita muy romántica aquí con una con flores y de todo chulísima y en esta ocasión donde tengo el cartoncillo aquí por supuesto no traen paleta de maquillaje si trae espejo y aquí podemos ver los colores bueno ya habéis visto que los tengo bastante usaditos y es que si habéis visto distintos vídeos en los que salgo con sombras rosadas algunos de ellos ya me los he preparado con estas sombras y no solamente maquillajes con tonos rosados sino también otros colores como azules y otros los cuales he utilizado estos brillos nacarados para darles un toquecito porque esta paleta me está dando mucho juego como veis tenemos desde brillos con glitter un poquito de brillo pero luego te dan efecto nácar de acuerdo también tenemos algunas de lo que otras sombras un poquito más mate como que este rojo este naranja aún no lo he utilizado aquí tenemos otro un poquito más nude vale bien y luego pues los brillos no que están fenomenal fijar qué bonitos bueno con ellos estoy haciendo maquillajes muy chulos me gustan un montón porque tenemos contrastes de color fijaros este fucsia queda chulísimo muy muy bonito también lo he utilizado los cuales podemos hacer ese degradado perfectamente porque tenemos desde este fucsia muy fuerte a otro rosita más y más luego los que como os digo hacen efecto nácar hoy por ejemplo llevo un rosa muy clarito que es este que tenemos aquí el duches que pone de acuerdo que lo he combinado con este que tenemos aquí que se llama sweet y nos da este efecto que estáis viendo este es el maquillaje que he hecho hoy que es como muy ligero bonito dulce pero suavecito pero ya os digo que este lo podemos combinar con luego los otros rojos que tiene demás y como os digo esto es que son brillos que te dan este efecto nácar de por aquí que lo puedes utilizar para hacer un degradado de color muy chulo también lo he tomado de aquí pues por ejemplo este que es casi medio plateado verdad luego este lady aún no lo he utilizado pero probablemente en un próximo maquillaje lo haga con este me encanta porque además en esta paleta es muy muy bien polvosa los pinceles de maquillaje toma muy bien el material de lo que son las sombras perfectamente y hasta ahora no he visto la necesidad de utilizar deditos para poner el maquillaje porque los pinceles de maquillaje se impregna muy bien del material y pigmenta muy muy bien en unos tonos en unos colores que son muy muy bien perceptibles y muy bien definidos por lo cual desde luego esta paleta de mac al pro evolución solamente viene a seguir animándome a probar sus colores a probar sus nuevas paletas sus nuevos conjuntos de colores porque además teniendo en cuenta de que es una marca que nos sale bastante económica está chulísima y me encanta así que ya lo sabes si buscas desde tonos rosas naranjas y rojos esta nueva paleta te va a sentar fenomenal y además viene al bolsillo porque vienen económicos así que amores si lo habéis probado contadme qué os parece un besito enorme hasta pronto